Consultora Turística te ofrece una gran oportunidad para que tu empresa sea competitiva, rentable y sustentable. El programa de buenas prácticas de seguridad y calidad higiénica en la prestación de servicios turísticos Punto Limpio es una metodología que promueve la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las MIPIMES turísticas con la finalidad de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores, de las comunidades receptoras, así como promover la cultura de la calidad higiénica en las MIPIMES. ¿Quiénes pueden participar? Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector turístico mediante la certificación por unidades de negocio como recepción, lobby, salones de eventos, albercas, restaurantes, hoteles, cafeterías, áreas de comensales, terrazas, áreas de juego, gimnasio, spa, agencias de viajes, arrendadoras de autos, áreas de preparación de alimentos en frío, área de preparación de alimentos en caliente, área de negocios, operadoras de buceo, centros de ocio, entre otros. Para contenido exclusivo síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página.